Hola, ¿qué tal? Soy Andros. Hoy os traigo un gameplay de Blackkeops. Este gameplay lo tenía guardado en el ordenador desde hace mucho tiempo y he decidido subirlo. Es un contra todos en Cracket. Bastante cortito y no tengo mucho más que decir. Os dejo con la partida. Espero que os guste y os entretenga este ratillo. Votad, comentad, suscribiros, así podemos ver vuestra opinión y mejorar los vídeos. Un saludo, hasta el próximo gameplay y a cuidarse. Viene un dos enemigo. El enemigo bloquea nuestro radar. Un dos a la espera. El U-Ross está en el aire. Viene un U-Ross enemigo. Viene un U-Ross a la espera de señal. ¡Vienen perros! ¡Vienen perros! ¡Vienen perros! ¡Vienen perros! ¡Vienen perros!